Pasamos ahora al vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, quien anunció que dirigentes de esa organización iniciarán este fin de semana la recolección de firmas en demanda de la construcción de un muro en la frontera con Haití. Añadió que las Fuerzas Armadas no están en capacidad de resguardar la frontera y que eso hace necesario el levantamiento del muro. Este es el documento que se va a suscribir. Como ustedes ven, es una petición popular para la aprobación de un proyecto de ley que es bastante completo, ordenando la construcción de un muro. Al mismo tiempo se va a distribuir este folleto sencillo, simple, explicativo de las razones de por qué los ciudadanos dominicanos deben apoyar esta iniciativa. Castillo exhortó a otras organizaciones a ser parte de la recolección de firmas para llevar este proyecto al Congreso Nacional.